Y esto si esta bueno, oye, los guiafiteos Y esto es un éxito mas del famoso Kinky en San Martín Guerrero Y los reyes del éxito, sabroso Y los reyes del éxito, sabroso Y para que la suene, el mas conocido y famoso Danny Records en el Bronx New York Y para que la toque, sonido atlántico internacional De Domitilo Juvencio, en San Martín Guerrero Suave Y para que la toque, sonido atlántico internacional Y el saludo se va, para la pequeña Shani, de parte de Epicruz Báilala Producciones La Cuerita Introducciones La Chaparrita Cielo Viz Y el saludo se va, para la pequeña Shani, de parte de Epicruz Y el saludo se va, para la pequeña Shani, de parte de Epicruz Y el saludo se va, para la pequeña Shani, de parte de Epicruz Y el saludo se va, para la pequeña Shani, de parte de Epicruz Y el saludo se va, para la pequeña Shani, de parte de Epicruz